Hoy en La Información, reportero fue humillado por Iván Sánchez, Shakira deja propina millonaria y Carmen Salinas sufre. Iniciamos. En 1951, en un día como hoy, nace la conductora peruana Laura Bozzo, a quien conocemos por proyectos como Laura, Laura de Todos y Laura en América. La portada del recuerdo. Fernando Colunga decía, ¿listo para casarse a Teleguía? Pues sí, pero no lo ha logrado después de tantos años. Aquí la información. En busca de consolidar un sueño más, el sinaloense Pabell Arámbula, ganador de Parodiando, Noches de Traje, se encuentra en Chile, participando en un programa llamado The Switch Drag Race, el arte del transformismo, el cual se transmite por mega y espera ganar también como ganó Parodiando. Tanto la fortuna de Shakira como la de Gerard Piqué sobrepasan los 200 millones de dólares, respectivamente, y es por eso que cuando se trata de dar propinas, no son nada tacaños. Shakira, según lo que revelan, le dio una gran propina, sacó 10 mil euros, se los dio y Piqué metió la mano en el otro bolsillo y le dio 10 mil más, esto en un restaurante. A pesar de ser toda una diva del espectáculo, Lúcia Méndez comparte el talón de Aquiles de la mujer promedio, el chocolate, y ahora que la actriz mexicana busca sacarle provecho a su querencia por la popular golosina, pero con un truquito bajo la manga, ya que parece ser se asoció con Ono Chocolates y próximamente lanzará el suyo. Luego de que un músico le ganara un juicio laboral por 3 millones de pesos, ahora ha emprendido un nuevo proceso mediante el cual reclama que Carmen Salinas le pague los impuestos que debe pagar por recibir ese dinero. Para mi vejez, y ahora no sé ni con qué me voy a mantener los últimos años de mi vida, aseguró Carmen Salinas. La actual diputada se mostró desesperada ya que en los tribunales el caso pasó de largo. Aunque sus 32 años de trayectoria la han convertido en una de las actrices más respetadas de la televisión, Leticia Calderón prefiere no arriesgarse en otros terrenos como la comedia, y por eso es muy selectiva al momento de elegir los programas a los que asiste. Durante la transmisión de un programa, la cantante María León, de Playa Limbo, quien ha formado parte de la nueva campaña Vámonos Respetando, confesó haber sido víctima de violencia debido al deporte que practica. Sí, por hacer pole dance, por subir una foto, hay cosas que leo y si quiero las tomo y si no las desecho, pero luego una se siente culpable pero no es culpa nuestra, fue lo que dijo. El próximo lunes Televisa se reinventa con el lanzamiento de nuevos proyectos, entre los que destaca Yago, el hombre de la venganza. Y bueno, han realizado promoción en diferentes programas de televisión y radio. Sin embargo, las cosas no han ido muy bien para el espacio de Flor Rubio, pues al parecer Iván Sánchez, quien interpreta a Yago, condicionó su visita y la del elenco del programa. De acuerdo con las declaraciones del periodista y conductor Gabriel Cuevas, el actor y pareja de Ana Brenda pidió que él no estuviera presente por lo que se sintió humillado. Comprobé que Iván es un grosero, es una situación incómoda, me sentí humillado porque pareciera que la libertad de expresión lastima el ego de los productores. Y es que Gabriel es muy incisivo en sus preguntas y eso a muchos los tiene muy enojados. Haz aquí la información en breve, en Segundos de los Famosos. Deja un comentario o suscríbete al canal. Nos vemos el próximo lunes. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z Show. Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Z Úniga presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!